qué tal amigos bienvenidos a un nuevo viaje de carlos pues vamos a seguir con la vida con estos blogs que que pues es como para platicar con ustedes sobre la vida y las cosas ahorita estoy aquí en el centro de de mi bello municipio alfajayuca en hidalgo donde pues el aspecto ha mejorado bastante me gusta mucho el piso las lucecitas los arcos bien pintado acá el piso y ya voy hacia el kiosco ahorita quiero darle mis agradecimientos a mis miembros del canal a misael cruz andrea bascuñán y a francisco lópez también a memo godinez y a raúl soto de frutería azteca que pues nos están apoyando si quieres unirte a los miembros del canal pues ahí hay un botoncito con eso me apoyas a seguir adelante amigos y a seguir grabando estos vídeos pues por acá tenemos ya el kiosco que está muy muy amable por acá este doña rosita buenas tardes y bueno se han hecho pues trabajos interesantes vamos a a vivir un día otro día más aquí en alfajayucan donde pues no sé no sé de qué vamos a aventurarnos el día de hoy pero esperemos que sea un buen vídeo amigos ya que pues hay que estar subiendo contenido mientras me voy paseando por acá y bueno han pasado muchas cosas desde el último vídeo desafortunadamente mi gato sonny carpenter pecherman martínez rodríguez falleció me lo envenenaron y pues ni modo no pude hacer nada por él pero pues ya está en mejor vida yo yo sufría más cuando él estaba sufriendo que ahorita que ya ya no está con nosotros en esta tierra y pues los gatitos forman parte de la vida no está vamos a ir a sacar el apoyo de javi cruz que nos mandó muchas gracias a javi cruz igual se me estaba olvidando pues ahorita voy a preguntar en la mañana sobre una chamba de profesor a ver si me la dan y este pues es que si yo viviera solamente de los vídeos imagínense entonces ahorita pues vamos a ver si me sigue dando tiempo para los vídeos todavía no empiezan las clases entonces pues si me dan chamba pues ya con eso puedo pagar los gastos ahora que si quieren yo necesito 100 miembros del canal como para sacar y ya no trabajar y dedicarme a hacer vídeos no sé ustedes qué piensan también tengo mezquita al media entonces estoy así como como este buscando la forma de sacar el recurso porque pues si no es cosa fácil amigos entonces este pues todos los que me apoyan muchas gracias amigos los que me envían remesas los que los que se hacen miembros del canal digo no hay que ser tan abrazados con que te hagas miembro con eso me apoyas este muy chido para seguir subiendo mis reportajes amigos entonces ahorita ya estamos sacando el shani el bojá y este y pues muchas gracias igual a mi amigo joven y hernández de constructor arco dim en estos momentos pues igual se mocho y pues hagan sus comentarios estoy pensando qué beneficios darle a los miembros del canal primeramente los los que se unan como miembros van a ver los vídeos antes que todos por el momento es lo que puedo hacer ya si ustedes tienen alguna otra idea algún otro beneficio que quieran ahorita no saqué 900 pesitos digo no no voy a sacar los miles de pesos tampoco pero pues porque no hay con esto con esto ya alarmo en la semana amigos es lo malo de estar pobre y este pues ya vamos a continuar con el día de hoy amigos el día de hoy le voy a comprar ahorita sus su retacito de de vinza y de de mi perro ali ali coronel le digo perro estúpido pero es de cariño y muchas gracias a todos los que andan por acá pues la vida nos va a ir dando vueltas a mira aquí está víctor que anda ya ya estamos que están haciendo por acá estamos en el proceso de transición ah ok cuál es la agenda ahorita ahorita estamos verificando todos los bienes muebles y muebles bueno en este caso ahorita estamos específicamente viendo todos los monumentos que pertenecen al municipio aquí tenemos a la al monumento del del doctor originio gumercindo pérez torres ahora le entonces digamos están certificando que pues estos monumentos se encuentren en buen estado que existan y que y que estén bien documentados exacto muy bien pues pues enhorabuena por acá ya trabajando desde ahorita pues primero adiós vamos a asistir a la toma de protesta del del este licenciado ingeniero julio el 5 de jueves 5 de septiembre a las 2 de la tarde están coordinamente invitados órale pues pues llegar media hora antes para que empiece el 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 la actividad solemne a las 2 de la tarde en punto claro estaría bien que entrevistemos al al nuevo señor presidente julio pues ahí vamos a estar pendientes aquí en mezquita al media en viaje de carlos para que platicamos un ratito con él antes de iniciar con esta administración municipal de alfajayuca en hidalgo se agradecemos aquí al vicepresidente no vicepresidente no que es el suplente al suplente del ingeniero acá este ingeniero victor alfonso que ya está cambiando que bueno un saludo vale nos vemos hasta luego hasta luego nos vamos a seguir adelante amigos y y pues hay que hacer méritos hay que pedirle chamba a todos lados verta yo yo voy a este voy a tratar de de asistir a estos eventos por si dicen a ver carlos cuánto nos cobras por una transmisión en vivo para brindar el informe de gobierno uff imagínense pero pues hay que hay que buscar chamba hay que estar ahí movidos hay que estar este presentes y pues no pasa nada no pasa nada de todas maneras este yo soy apartidista yo yo veo un candidato y al gallo es el que le tiro y si no gana pues ni modo el que gane tiene la responsabilidad y de administrar bien el municipio entonces este pues ahí vamos a seguir adelante estamos a comprar cositas por acá a ver qué más nos encontramos algo que se me olvidaba comentar es que hace uno hace poquito pues empezaron los trabajos de remodelación de esta fachada de la iglesia bueno de este muro que pues ya tenía su tiempo y apenas hicieron unos trabajos de restauración yo desconozco la verdad cuáles son los detalles a cuidar porque pues algunas personas dicen que que pues ya que no están de acuerdo porque se pierde la esencia y otros es que se tiene que restaurar si no se va a desmoronar y bueno es todo todo una controversia cada que uno toca un monumento histórico pero pues acá andamos y este reportando un ratito y bueno si nos quieren enviar remesas mira celulares a mí ahí ahí nos envían una aquí a nombre de carlos alfreo martínez ochoá por si se les ocurre mira un perro y vamos a seguir estoy cruzando este puente que ya tiene su tiempo y miren el mercado de monedas monedas de antiguas el puente antiguo el río que por cierto ya se inundó la presa no hemos ido pero pues yo voy a ir a visitar y pues vamos a estar ahí presentes por acá tenemos este mercadito que toda la semana está abierto con puestos de comida y verdura anteriormente estaba en la plaza cívica pero pues se han ido moviendo salud al niño adiós niño y este y pues siempre venimos acá a comprar el recaudo para para la semana y ahorita este pues es lo que vamos a hacer ahorita economizar ahorrar cuidar el dinero es lo más importante que podamos que podemos tener aquí y los plásticos voy a vamos a comprar unos una un colador y mientras pues venimos al pollo voy a comprarle su retazo a mi gatito a la pinza loca y al alí acá con nuestros amigos de baste aquí estamos presentes todo el tiempo viéndole ya ya tienen rato nuestros amigos de baste eso gracias señora bueno no respete a ese perro parece aspiradora ahí está su comida de la de la pinza y de la li y el pilón dice si muchos saludos acá a la pollería de nuestros buenos compas ¿cómo se llama la pollería? Don Benja Don Benja ah pues acá está mire Don Benja la pollería donde hay de todo tipo de de comida dice atención personal de sus propietarios de baste y plaza cautemo ahí está y ahí tenemos el pues todo lo que vende también venden frijoles miel venden de todo especias ah especias y todo todo lo que ustedes vayan a necesitar aquí con nuestros amigos de Don Benja y pues ya pagando y pajarito volando así mira ya hay coladores con la señora de los plásticos ¿ya cuántos años lleva por acá este en su chamba? ya para 20 años 20 años ¿y siempre ha vendido aquí en el Fajayucan? sí muy bien desde en el centro creo que sí antes se ponía acá atrás ¿verdad? sí en el centro y desde que cambiaron los puestos para acá ¿la venta se ha mantenido igual o ha bajado? ha bajado ¿y le afectó entonces? sí híjole ¿cree usted que los vuelvan a reubicar ahí en la plaza? pues no se sabe hasta que entre el nuevo presidente a ver qué propuestas de trabajo trae en mente la verdad no sabemos pues sí vamos a estar pendientes mientras pues ya compramos el colador del suegro porque Ali, el perro loco lo fue, lo sacó, lo mordió y le dejó muchos hoyos y ahorita estamos reponiendo este colador que van a ver en los videos próximamente el colador participante aquí vamos a buscar los cocoles en este pasillo misterioso llamado pasillo misterioso los cocoles son importados desde Alfajayucan vamos a ver si hay acá con el expendio de la panadería de Los Trejo clientes de ya más de 20 años yo creo y creo que no hay híjole trono ah sí, sí estos son los famosos cocoles de Alfajayucan son los de los que venden ahí carlita verdad sí los de doña Lala sí ah mire pero no tiene más es que quiero 15 pesos hasta la tarde hasta la tarde ¿y esto más a qué hora? como a las 5 para nuestros amigos que no conocen los cocoles aquí en Alfajayucan son lugares bueno este es el cocol ¿me compras un cocol amor? ¿me compras un cocol? tengo un pedo de 15 cocoles de doña Lala para mañana y 20 rojos ¿cómo hace rojos? mmm este es el tradicional cocol de Alfajayucan la receta es única y este y si ustedes quieren cocoles yo se los envío pídanlo este ya nada más entonces estos cocoles son este forman parte de la tradición Alfajayucense y son únicos en todo el planeta es una receta secreta que no han querido compartir ni compartirán solamente se se comparten entre familias y este y pues acá en los trejos los traen porque pues los compran igual ahí entonces este está chido está chido que haya cocoles porque todos los Alfajayucenses deben de de comer cocoles y pues para que se les antojen si ustedes han probado los cocoles son una chulada mmm esto es con quesito con jamón con mole o en un cafecito con leche en un licuado estos cocoles son este lo mejor que pueden comer en Alfajayucan que es considerado pueblo con sabor con las famosas el chicharrón de res que le llaman y pues estos cocoles súper recomendadísimos recomendadísimos que venden por acá en la en el expendio de los trejos pues ya mi esposa ya hizo su su pedido ya partó y pues ya nos vamos ahora sí a seguir con la lista de cosas vamos a entrar a las tiendas pues son las famosas tiendas 3B donde está bueno bonito y brato patrocínenos 3B por favor ni modo me tocó cargar vamos a comprar a ver que compra la señora del hogar tiene una lista no eso ni siquiera es para los hogares andale sigue te riendo tú ay ya no no viene porque le encargaron mis cuñadas para el norte vamos a ver que van a llevar a ver ustedes en los comentarios díganos que quieren que les enviamos al norte ahí este mis cuñadas hicieron su listita te andan de antojo mis cuñadas entonces vamos a buscar las cosas a ver que que se van a llevar vamos a buscar primero los cacahuates aquí hay cacahuates amor pero no sé si les guste de esa marca de los japoneses mira entonces los pidieron cacahuates también ya apartaron sus cocolitos y justamente ahorita estamos llenando esa lista de cosas para enviar pues si hay que buscarle a ver a ver a ver ah mira ya pidieron su ramen pues me imagino yo que en Estados Unidos venden pero más caro no pues ahí vamos a ver no venden de maruchan ah por eso es que los piden claro que eso va a ser para gente conquistante bueno pues nada más alcanzó poquito porque nos faltan muchas cosas como los mazapanes pues estamos llenando la lista vamos a comprar más cosas pero pues eso lo verán en otro video mientras pues ahorita compramos las tortillas y ya nos dirigimos para casita y yo voy a editar videos y este voy a estar al pendiente de sus comentarios entonces este pues esta vida es así tenemos que ser pacientes y pues en esta vida a veces nos llueve sobre mojado y este pues me veo parece que me veo tranquilo pero ahorita ando pensando como buscar chamba digo no grabé la parte donde estoy hablando con la gente buscando chamba porque pues pues estar con una cámara es como como ser imprudente ¿no? como hace rato que entrevisté al poncho y se quedó así como de ¿qué? ¿me estás grabando? ¿qué? y dije pues sí somos figuras públicas y pues acá este yo mando muchos nuevamente agradezco mucho a toda esa gente que nos está mandando el apoyo digo pues por ejemplo este yo sé que no siempre se tienen de sobra dinero por eso para que no se sientan como que con la obligación de mantenerme apóyenme compartiendo el video dando un like comentando porque eso hace que youtube me recomiende más los videos es con eso me apoyan y si ya ustedes quieren volverse miembros del canal que mejor con eso es más que suficiente este que con que me apoyen porque pues pues por ejemplo hoy tenemos mañana quien sabe igual o sea ni la pobreza ni la riqueza duran para siempre si uno si uno trabaja constantemente va a haber momentos donde te vaya mal pero de repente te va a ir bien y así es la vida entonces ahorita pues pues gracias a dios mi carro todavía jala que es un zurito el zurito de los videos este carro pues ya o sea ya no ni siquiera lo debería de manejar porque es un carro ya viejito pero pues no hay para más y ahorita en el pueblo gracias a dios no piden con que verificaciones o cosas así porque pues imagínense entonces este pues ahorita tengo que aguantar esa racha buscarme un trabajo hacer nuevas formas de dinero y pues ya veré como voy haciendo mis planes para sacar adelante mi familia porque pues si ahorita ahorita esa es mi obligación como como este como esposo tengo que ser proveedor de mi casa y pues si ahorita ni modo así es la vida y pues gracias a todos sus comentarios y muchos saludos para Andrea Bascuña nuevamente para todos los amigos que nos ven desde diferentes partes del mundo y pues si les gustan los videos ya saben su compartida respectiva gracias